Nuestra herencia, cultura, personalidades, arte, entrevistas, historia, valores. Nuestra herencia, orgullo de nuestra región. Todo lo que ella hace, yo quisiera que la conocieran y para esto es nuestra herencia, para conocer a las personalidades de nuestra comunidad, las que resaltan y hacen que nuestra comunidad pues viva de manera armoniosa en este caso y de una manera les va a encantar, les va a encantar. No les quiero platicar, pero déjenme platicarles. Ella es una persona muy capaz, una persona muy profesional, una gran amiga, una gran mujer, una gran esposa, pero quiero que la conozcan. Laura, ¿cómo estás? Hola Carmen, mucho, 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 muy contenta de estar aquí. La verdad, gracias por tus lindas palabras. Fíjate que primero que nada te digo que yo soy totalmente de aquí, del paso de Juárez, de esta área fronteriza. Así es que todo lo que para mí significa esta área es muy importante. Yo nací en Chihuahua, pero me crié en San Luis Potosí. Qué bonita Chihuahua. Es hermoso, hace mucho que no estoy ahí, pero me considero un poquito más del centro de la república. Pero hace muchísimos años me vine a vivir aquí, me casé, tengo dos hermosos hijos y ahora dos hermosos nietos que viene otro en camino. Y claro que el interés de quedarme aquí, el interés de hacer por la comunidad es aquí. Es lo interesante. Tu familia, tu mamá, tu papá, tus hermanos, ¿es una familia grande? Somos una familia grande, somos cinco hermanas y un hermano, todos súper artísticos porque nos encanta la creatividad. Qué padre. Nos encanta ser los entornos de la gente bonitos. Entonces eso es algo que ya lo traemos, así eran mis papás. Bueno, mi mamá todavía vive, pero creo que traemos eso de herencia desde los abuelos. Exacto, ellos vivían en San Luis Potosí. No, de hecho, en la Ciudad de México y luego en Chihuahua, por el lado de mi mamá. Y ya nos quedamos acá después de muchos años de haber estado en San Luis Potosí. Se vino la familia para acá y acá nos quedamos. Después conozco al amor de mi vida, que es de Filadelfia. Y nos quedamos aquí. Desde entonces ya tenemos más de 35 años aquí. Y lo consideramos esta nuestra casa. Qué bien, qué bien, qué bien. La verdad, el vivir en esta frontera, en Juárez, El Paso, ¿qué te ha dado a ti que tú vienes de Chihuahua o vienes de otra parte de la República Mexicana? Pero el vivir ya aquí y sentirte parte de aquí, porque realmente los que llegamos aquí a la frontera y vivimos aquí un tiempo, pues ya nos quedamos y decimos es que soy de aquí, ya llevo más años de mi vida aquí, ¿verdad? Sí. Primero que nada, lo que más me ha gustado, Carmen, es que somos biculturales. No nada más somos bilingües, somos biculturales. Y el hecho de compartir mi vida con una persona que originalmente es de aquí, que es una cultura anglosajona que... Súper diferente. Súper diferente, pero al mismo tiempo todos somos iguales. Yo he aprendido mucho de las dos culturas y me encanta mezclarlas, me encanta hacer brillar lo bueno de una como lo bueno de la otra. Exacto. Y así funcionamos aquí en la frontera. No, somos un lugar único. Nadie nos entiende en otros lados, porque somos un lugar único. Oye, desde el clima. Desde el clima. Hace unos días se llevó, fíjese ustedes, estamos en... Así es. Estamos así como que qué onda con el clima, ¿verdad? Exacto. O sea, ¿dónde más podemos tener eso? Podemos tener los mejores sabores de todo, de arte, de cultura, de música, de comida, de todo. Somos un lugar de todos los colores. Exactamente. ¿Qué diferencias ha habido entre, por ejemplo, la cultura que tú aprendiste con tu esposo y le tuviste que transmitir a tus hijos a la cultura que tú tenías? ¿Es difícil? No es difícil, porque lo más bonito de todos nosotros, cuando somos niños, no sabemos. Entonces, mis hijos no sabían que hablaban dos idiomas, no sabían que veníamos de dos diferentes países, no, nada. Simplemente lo absorbieron y fue parte de su vida, lo cual hasta ahorita sí es. Hablan español por mí. ¿En tu casa se habla español? En mi casa, bueno, ya ahorita, la verdad que es un poco difícil porque adquirieron ya más la cultura de acá, pero sí, cómo no, o sea, si tenemos que hablar en español, lo hablamos. Y como dicen mis hijos, pues con acento y todo, pero es mejor que lo hablen a que no lo hablen. Estamos muy, muy contentos de que eso haya continuado en la familia, pero ahora queremos que los nietos también. Y bueno, ¿qué más mire usted? Nos encontramos en un lugar bellísimo. Nos vamos a ir a un corte, Laurita, rápidamente, pero para que nos presumas y nos platiques qué es que estamos haciendo aquí. No se vayan, nosotros somos nuestra herencia y ya sabe, tenemos que estar bien conectados. Paco World Chinese Restaurant pone a sus órdenes para su mayor comodidad servicio a domicilio hasta las puertas de su hogar. Recuerde, solo en Paco World, la mejor comida china en el paso. Continuamos aquí platicando con Laura Maguil y la verdad, conózcala. Porque le va a encantar lo que hace. ¿A qué te dedica? Gracias. Bueno, ¿a qué te has dedicado durante? Pues sí, ha sido muy talentoso en varias áreas que me impactan a veces. Digo, esta mujer, ¿cómo puede ser una cosa? Gracias. Pues mira, siempre he sido muy inquieta. La verdad, vemos personas así y no le he tenido miedo a muchas cosas. Y cuando le tengo miedo, de todos modos me aviento y digo, total, ¿qué puede pasar? Si no es para mí, no es para mí. El que uno no prueba, ¿verdad? Exacto. Entonces, creo que desde siempre he tenido muchas inquietudes y las he tratado de hacer y probar y ver. Me he involucrado mucho también en la comunidad. Me gusta ayudar. Pero digo, no voy a presumir de mí, pero hay mucha necesidad aquí también y en Juárez de gente que nos involucremos y ayudemos. Me encanta hacer cosas que podamos crear un entorno lindo, bello, diferente para la gente. Lo que ahora estoy haciendo, que es una pasión que siempre he tenido, es la decoración. Ay, guau, no te imaginas. Desde que éramos muy niñas, mi hermana y yo queríamos siempre transformar los lugares de la gente a donde íbamos con los familiares. Queríamos hacer esos cambios. Nos nacía, lo hacíamos sin saber que después de muchos años íbamos a terminar haciendo esto juntas profesionalmente. Qué padre, qué padrísimo. Y la verdad es que es bonito llegar a un lugar que uno se sienta acogedor, hasta lo sientes el aire fresco, limpio, saludable. ¿Por qué no? ¿Verdad? Claro. Y sabes también que, digo, y no somos psicólogos ni mucho menos, pero crea en nosotros un sentir muy diferente porque a veces andamos en la búsqueda de algo que nos haga sentir bien, que nos dé confort y felicidad. Y qué mejor que sea en nuestra propia casa. Entonces, cuando Mónica y yo hacemos todo esto, Mónica es mi hermana, es mi socia, es mi compañera, es mi mejor amiga. Ahora sí que hemos hecho de todo, de todo tipo de casas, todo tipo de entornos. Y lo que más nos gusta es ver la reacción que tiene el cliente cuando entra por esa casa. Eso decimos aquí. O sea, ellos nunca están en... No. Bueno, tratamos de que no, porque nos gusta sorprenderlos. Queremos darles ese wow factor, como dicen aquí, de que lleguen y digan, ¿esta es mi casa? Y creo que lo hemos logrado. Oye, nosotros vemos en la televisión, y quién no, ¿verdad? Ha visto esas series que remodelan las casas y que por tanto dinero ya se les ponen los precios, ¿no? De que van y compran que la lámpara, que el jarrón, que el mueble, que la mesa, que la silla. Y nunca nos imaginamos las personalidades que tiene que tener o que tiene el cliente, ¿verdad? Y que, ¿cómo lidiar con eso? Es difícil, pero una de las cosas que nos sentimos muy orgullosos, Mónica y yo, que podemos hacer es que escuchamos a nuestro cliente, vemos su personalidad. Y cuando son una pareja, claro que tenemos que tener mucho más sentido de entender lo que a cada uno le gusta. Y cómo no ofender, porque algunas veces tienen un mueble que dicen, quiero conservar este mueble. Quiero conservar este piso. Sí. Y todo. Y dices, híjole, no le va a quedar a lo que le vamos a poner o a la pintura de la pared o escoger las tonalidades que se tienen en todo. Exacto. ¿Sabes qué, Carmen? Lo más común que nos pasa a todos es que sabemos que queremos algo bonito. Sabemos, creemos que, sabemos que queremos, pero no sabemos cómo lograrlo. Además, hay personas que creen que haciendo un cambio nada más va a ser todo. No, nosotros hacemos una consulta y vemos qué va, qué no va. Trabajamos con las cosas que la gente tiene o no. Compramos cosas nuevas, les traemos otro estilo. Los actualizamos, porque lo que nos falta a muchos de nosotros es actualizarnos. Nos quedamos en una época pasada. Nos quedamos en una época pasada. Yo quiero conservar esta sillita, no me la quiten. Sí, digo, nosotros para eso nos contratan, para decir, dar nuestra opinión profesional. Y muchas de estas veces nos envolvemos, nos involucramos tanto que desarrollamos un cariño muy especial por nuestros clientes y queremos que tengan eso y más, que sea una extensión. Qué difícil, ¿no? Qué difícil entender, pues, en una parte psicológica, a lo mejor, la de ser. Claro, no, y fíjate que sí, tienes razón, porque hay gente que estamos pasando por situaciones difíciles. No tenemos que saber eso, pero hay veces eso pasa. Y cuando la gente está pasando por algo, está en una búsqueda, algo que lo haga feliz. Feliz. Híjole, qué barbaridad. Sí. Yo creo que te andé a llorar. Amiga. Sí. Bueno. Volve mi casco. No, y lo hemos hecho con tanto cariño, con tanto amor, Carmen, que la verdad. O a lo mejor la gente ya te empieza a tener confianza. Sí. Que te empiezan ya a platicar otras situaciones, que aunque no son decorativas o no es a lo que tú fuiste, tú estás huyendo. Sí. No, y la mejor de todo es que tenemos un equipazo, tenemos que mi hermana y yo ya nos leemos la mente, entonces estamos con el cliente y estamos viendo su espacio y mi hermana y yo nos volteamos a ver porque ya sabemos. ¿Qué podemos? ¿Qué podemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué potencial tiene esa casa? Qué importante, qué importante y qué difícil y qué padre entender al cliente. Vámonos rápidamente a un corte, estamos en nuestra herencia, no se vaya. Estamos platicando con Laura Maggi. Vámonos rápidos. 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 Deutsch & Deutsch Joyería fina y relojes Desde 1929 Laura, qué interesante. A ver, platícame más o menos cómo sería un proceso normal. Yo tengo mi casa, te abro la puerta y te digo, a ver, necesito sentarme contigo para que me orientes, porque mira nada más mis muebles están horribles, no sé qué cojín poner, los colores ya me tienen harta. Muchas veces así pasa, ¿no? Sí, sí, pasa constantemente, inclusive a nosotras mismas nos pasa porque caemos en un círculo vicioso y ya no vemos, pero sabemos que algo no nos gusta, que algo nos... Sí, el continuo vivir, el continuo vivir, ya no ves ni siquiera que el techo es café o es blanco, ya se te olvidó. Se te olvidó y luego vivimos mucho tiempo en nuestras casas y fue cuando despertamos porque nos empezamos a dar cuenta de todo lo que no nos gustaba. Y luego empezamos a ver con toda la información que está ahora al alcance de las manos. Visualmente, todo lo vimos en programas de televisión, cosas así. O vas a casa de una amiga o una cena y ves y dices, ¡ay, qué bonito puso! Y yo con mis cortinas. Sí, tú dices, yo quisiera tener eso, quiero cambiar. Nosotros establecimos nuestro negocio con el nombre que se llama Ready to Decor, que quiere decir listas para decorar. Y el número dos está incluido ahí porque somos mi hermana y yo. Sí, está bastante interesante el logo y el tema que tiene. Sí, bueno, tratamos de que fuera algo que la gente pudiera recordarlo. Pero creemos que la gente nos recuerda fácilmente, una, porque el nombre, dos, porque somos hermanas. Está corto, fácil. Sí, está fácil. Muy bonito el diseño. Nos hablan porque nos vieron en Instagram o nos escucharon por ahí o nos vieron en tu revista, que muchas veces de ahí nos hablan las personas. Y sobre todo la recomendación de boca a boca, como decimos. Todos los clientes a los que ya les hemos hecho algo, nos recomiendan. Una amiga, otra amiga. ¡Claro! Y lo más fácil es esto, mira Carmen. Si tú me hablas y quieres una consulta, ese es el primer paso. Vamos a ir a hablar contigo, vamos a ver tu espacio, vamos a ver qué se necesita hacer ahí y qué es el alcance económico que tienes para poder nosotros lograr eso para ti. De esa manera nosotros vamos a decidir, esto se puede hacer. A lo mejor tus muebles no te gustan, a lo mejor sí te gustan. A lo mejor tenemos que hacer una transformación completa o a lo mejor es parcial. La silla de la abuelita que quiero conservar. La silla de la abuelita a veces la tenemos que dejar porque es importante, el cliente la quiere. Pero si no, el 98% de los clientes están abiertos a una transformación total. Yo creo que de eso se trata. Si yo voy a contratar a una consultora, una decoradora profesional, pues tengo que pensar que va a cambiar mi casa y que va a cambiar mis colores y que voy a estar a la altura de la modernidad, como tú me dices, de la actualidad. Si no, Carmen, todo mundo lo haría. Todo mundo arreglaría su carro, todo mundo haría un pastel. Todos tenemos una cualidad y un talento. En el caso de mi hermana y mío, nosotros tenemos el talento de poder visualizar el espacio antes de que lo terminemos. Ni siquiera hemos empezado y ya estamos visualizando cómo puede quedar, qué va a optimizar ese espacio. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos ese talento es una ventaja para ti. Claro, claro, claro. En espacios, yo creo que en colores, en estilos. El estilo es muy importante. Porque también el estilo tiene mucho que ver dentro de una casa, ¿no? Muchísimo. Por ejemplo, en este espacio que estamos, porque los queremos presumir, qué barbaridad, yo estoy impresionada. Era una casa que no tenía... Era una casa que no tenía personalidad. Era una construcción, ¿eh? La verdad, la construcción, la arquitectura está preciosa. Pero no tenía personalidad, como tú dices. Claro, porque todo pasa de moda. Mira, desde lo que nos ponemos en ropa, en zapatos, en maquillaje, todo tiene un ciclo y pasa de moda. Aunque regrese después. Pero esta casa todavía no regresaba el estilo en el que estaba. Se quedó. Se quedó y fue un gran reto que tuvimos en Ready to the Corp para actualizarla, traerla a esta década y que fuera exactamente lo que la casa te pedía. Que estuviera cálida, atractiva, moderna, acogedora y que le hablara a todo tipo de gente, a los jóvenes, a las personas más adultas, mayores y que todos y cada uno de ellos se sentirían a gusto. Entonces combinamos colores, texturas y el estilo que pusimos en los muebles con los colores también. Está padrísimo. Yo creo que los dueños de la propiedad han de estar encantados con un trabajo, la verdad, lindísimo, profesional, limpio. Se siente, te digo que se siente un aire de limpieza y la verdad es una casita, pues, en una parte la ves chica, pero no está tan chica. Tiene unos espacios de unas alturas que la verdad se fresca. Sí, y para nosotros no hay un trabajo muy grande ni un trabajo muy pequeño. Todos tenemos una necesidad diferente y un presupuesto diferente y nosotros en Ready to Decor tenemos una sensibilidad muy particular en eso. Si la persona de aquí dijo, hagan todo porque todo se necesita, todo eso lo hicimos. Pero tenemos casos que llegamos y nos dicen, quiero hacer mi comedor o mi sala. Y así empezamos y les encanta tanto que entonces continuamos con las recámaras. Sí, todo eso. Exacto. Oye, sí, pues sí, es que uno poquito a poquito. Pero de todas maneras, es un trabajo que yo creo que te agradece, ¿no? Las personas. Ya cuando tú entregaste, por ejemplo, esta casa, entregaron esta casa, ¿cómo fue la reacción? Bueno, primero que nada, nunca se esperan el resultado que ven porque el 90% de los casos les pedimos que nos dejen trabajar a solas, que no estén en este lugar. Es importante. Muy importante porque es un proceso y es un proceso que no cualquiera lo puede entender y sabemos nosotros ya que si lo hacemos así, el efecto que vamos a tener va a ser mayor. Entonces llegaron los dueños de la casa, abrieron las puertas y siempre, casi siempre les toma unos segundos de ¿qué está pasando? ¿qué es esto? ¿estoy aquí? ¿quién vive? Entonces estamos siempre, quedamos igualmente satisfechas nosotros, tanto ellos los que están recibiendo como nosotros que dimos los resultados. Mi hermana y yo, siempre nuestra meta es tener ese punto en el que digan, esto sí excedió mis expectativas. Ay, qué bonito. Esto es una pasión de nosotras que la transmitimos a través de lo que hacemos. Bonitas palabras, pero vámonos rápidamente, un corte no se vaya, estamos en nuestra herencia y platicando con Laura Maggi. Morra mía, disfrute de la comida mexicana por excelencia, con su amplia barra en bebidas y el majestuoso tequiri mezcal. Atrévase a probar los verdaderos sabores de la comida mexicana en un ambiente familiar que solo en Morra mía usted podrá encontrar. Solo Barrio Kitchen and Dreams. Visítenos en el 11250 de la calle Monwood en El Paso, Texas. La inmigración es como un laberinto. Deja que los abogados de Villalobos & More sean tu guía. Villalobos & More trabaja con inteligencia, profesionalismo, la mejor asesoría en la que tú puedes depender. Apóyate a ellos. Finalmente, te darán un buen consejo. Villalobos & More expertos en inmigración. Yo no me quisiera perder, Laura, ni un minuto de la cara de admiración cuando entre un cliente a ver el trabajo ya terminado. Yo creo que ha de ser impactante. Es fascinante hasta para nosotras. Y no hemos prácticamente expandido mucho más en nuestras redes sociales. Esos momentos no los hemos compartido porque... Pues se ha de ser privado, ¿no? Pues fíjate que la gente sí quiere que lo hagamos porque están tan contentos con el resultado y nos quieren compartir ese momento, lo quieren compartir con los demás. pero además de todo nosotros queremos volver a vivir el momento porque es de veras que sí es especial. Hemos estado trabajando muy duro tratando de recopilar esos momentos, tratando de capturar la emoción. Y gracias a tu programa, a ti, a tu revista, que logramos tener ese alcance también. Voted Heritage que está llegando a todos lados, llega perfectamente a esas personas que nosotros estamos conociendo y que nos están hablando. Qué padre. Y fíjate que queremos invitar, digo, si me permites, quiero invitar a la gente a que se comunique con nosotros. Claro que sí. Claro que sí porque no se va a arrepentir. No, bueno. Hacen un lugar agradable de algo que usted no se imagina. O sea, como tú dices, vivimos al día, nunca nos enteramos de que la pintura ya nos sirve, la pintura de nuestros muros, de nuestra sala. Y un cambio, yo creo que nos haría bien a todos para sentirnos dignamente como merecemos, ¿no? Sí. Un espacio libre, un espacio limpio, un espacio a gusto, cómodo, como ustedes saben hacer. Porque son profesionales, la verdad, yo estoy encantada de ver realmente que ya tienen casi un año trabajando en el mercado y mire usted, han hecho cosas preciosas dentro de la sala. Gracias. Como Ready to Decor llevamos aproximadamente eso un poco más, pero desde antes ya era una, ya tenemos un poquito de historia y de experiencia y la pasión que le ponemos es lo que más importa, la verdad, porque nunca dejamos de aprender nosotras también. Exacto. Nunca dejamos de mejorarnos. De todo, las personalidades, los estilos de los muebles, las personalidades de los clientes, los estilos de los muebles, los colores, hay mucho que aprender y aunque uno lo quiera hacer, Laura, eso sí hay que decirlo, porque yo puedo ir a comprar un mueble, un cojín bonito y todo, la manera de cómo combinar y de ponerlo en el lugar correcto, eso no es tan fácil. Qué bueno que tocas ese tema, porque nos hemos topado mucho, Mónica y yo, con que vamos a casas que tienen los muebles equivocados o muy grandes para el espacio o muy pequeños. O los colores que no, sí, han pintado de colores que ya no se usan o está muy triste la casa, pero sobre todo es la escala que están usando equivocada. Exacto. Entonces ahí nosotros hemos rescatado mucha gente, la verdad que sí hemos rescatado porque están perdidos y entonces compran el mueble equivocado, entran a su casa y ya no les gusta. Entonces ahí es donde llegamos nosotras así con todas las ganas y la sabiduría de decirles vamos a hacer esto y vamos a lograr. De esa manera nos encuentran inclusive antes de hablar con nosotros. Pueden ver nuestro estilo, como que todos los decoradores tenemos un estilo muy particular y pueden ir dándose cuenta el estilo de trabajo que hemos hecho nuestra página de internet. ¿Cómo los encuentran? Pues mira, el nombre es readytodecor.com que es la página de internet ready el número dos decor punto com y en las redes sociales así igual ready número dos decor ya sea en Instagram está muy fácil y si no pues contactan que te contacten a ti ¿no? Muchísimas gracias Laura yo quisiera seguir platicando les vamos a presentar otro programa porque la verdad vale la pena que ustedes vean cómo transforman los espacios cómo transforman las casas cómo la verdad se ve agradable y que podemos vivir de una manera mejor y como dices tú brilla el espacio así es porque en readytodecor hacemos que sus casas brillen y nosotros los invitamos porque ya saben que ustedes debemos que debemos estar bien conectados y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Border Heritage en Facebook y también nuestro programa Nuestra Herencia en nuestro canal de YouTube muchísimas gracias Laura gracias a ti Carmen encantados de visitarte y no se pierdan el programa número dos porque también le estará muy interesante vamos a ver una casa de estilo no se lo pierdan ibas a conocer a mi hermana exacto allá nos vemos muchísimas gracias usted sabe debemos de estar bien conectados esto es Border Heritage nuestra herencia ¿Qué pasa? No se pierdan ya no se pierdan